Música Música Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan y si ustedes nos están escuchando en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí amigos que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso y ahora han visto el antes y el después el antes y el después de cuando fue Sánchez a cuando ha ido el rey solo amigos, jaque mate de la Casa Real a Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez que está de vacaciones con la multi imputada Begoña Gómez en Brasil que la está paseando sin ningún tipo de vergüenza y ojo en vez de estar atendiendo el problema de la gente de los valencianos, de los españoles que en estos momentos lo están pasando muy mal mientras se dedica a repartir el dinero que no es suyo y que no tenemos a otros países a los valencianos les deja las migajas y es que amigos en estos instantes la deuda pública española ya supera el billón y medio de euros cuando Pedro Sánchez ha sido capaz de aumentar la recaudación casi en un 50% más no sólo nos ha sacado 100.000 millones de euros más de todos los bosillos a todos los españoles con ese saqueo fiscal sino que encima para mantener este gobierno miserable nos han deudado en más de medio billón de euros esta es el cohete de Pedro Sánchez la ruina absoluta pero mientras tanto amigos el rey les ha adelantado le ha baufeteado porque la casa real que estaba muerta literalmente muerta haciendo seguidismo a su majestad creyendo que bueno una vez que se fuera Sánchez pues todo volviera a la normalidad abrió los ojos en Paiporta vio cuál era la realidad de un pueblo que estaba harto de sus políticos incapaces de gestionar nada y ha tomado y ha tomado el control de la nave no sólo ya se enfrentó al rey cuando dijo que iba a mandar a la guardia real no sólo se enfrentó al rey a Sánchez cuando cogió y se mantuvo firme en Paiporta sino que ha vuelto a ir en contra de la voluntad ha vuelto a ir a Valencia en contra de la voluntad de Pedro Sánchez Pedro Sánchez amigos que hoy tiene un día negro negrísimo porque no sólo el rey cada día se está reafirmando más y le está dejando ya de lado y está siendo el apestado que tendría que haber sido este primer minuto en la Casa Real en Zarzuela sino que atención amigos la noticia bomba que se daba esta mañana el señor Víctor de Aldama Víctor de Aldama la salsa de todas las corrupciones del Partido Socialista Obrero Español ha dicho que va a cantar la traviata que va a tirar de la manta sí señores después de la entrevista que hizo Ábalos más o menos echando toda la culpa al Lama y que decía bueno yo le dije a Coldo que a mí no me gustaba que este señor fuera mucho por el ministerio al Lama que ya llevábamos mucho tiempo adelantándolo que ya llevábamos mucho tiempo adelantando que quería tirar de la manta y que para eso contrató a un abogado penalista experto en colaborar con la justicia ha dicho el jueves al juez del caso Coldo al juez del caso PSOE que va a responder a todas las preguntas atención que esto puede ser el principio del fin de todas las fechorías de Sánchez y Begoña de Begoña y Sánchez del número uno hay que recordar que Aldama es hombre clave en el caso de Elsie Rodríguez Aldama es hombre clave en el tráfico de gasolinas Aldama es hombre clave en el caso de Europa en el rescate de Europa Aldama es hombre clave también en el caso Begoña Gómez Aldama es hombre clave en el caso del hermano de Sánchez que eran vecinos compartían piso y es que Aldama amigos se la ha cogido con los espías chavistas con los cuales blanqueaban el dinero de las mordidas y es que Aldama es el hombre clave en República Dominicana donde según la UCO hizo una trama para blanquear el dinero y todo todo Aldama todos los casos de Aldama conducen a una sola dirección a Moncloa y al número uno si Aldama si Aldama que es el hombre que más sabe de todo del Partido Socialista que era el chico de los recados de presuntamente de esta trama corrupta puede dar un golpe de mano definitivo a su sanchidad a este gobierno infame y a este sesteño o a estos años amigos negros de gobierno socialista estamos hablando de que puede ser la declaración que haga saltar de una vez por todas a este infame gobierno un infame gobierno que no se rige por las reglas políticas hay que decirlo o sea en cualquier lado cualquier presidente con un mínimo de decencia ya habría demitido simplemente cuando le pillan plagiando la tesis doctoral una tesis que ni siquiera hace él ya estaría fuera pero si además a todo esto le añadimos que mientras estábamos en nuestras casas encerrados mientras morían nuestros familiares mientras morían nuestros vecinos había una trama dirigida por miembros del Partido Socialista que se dedicaba a robar a todos los españoles por medio aprovechando la pandemia pues hombre y es que además amigos es el gobierno que ha pactado con terroristas es el gobierno que ha dado los indultos la amnistía el gobierno que ha puesto a los golpistas en la calle y lo peor de todo el gobierno amigos que no ha querido gestionar y voy a ser muy liviano que no ha querido ayudar a los valencianos a superar esta dramática situación vamos a escuchar lo que dice Oscar Puente cuando le preguntan sobre si Aldama va a tirar de la manta escúchelo Víctor de Aldama ha pedido declarar voluntariamente temen que pueda tirar de la manta ministro no hay manta de la que tirar y es que Aldama tirará de la manta porque Aldama ya ha visto que quieren echarle todas las culpas a él Aldama ya sufrió un atentado su coche fue tiroteado y ojo Aldama en la cárcel lo que habrá visto lo que habrá visto pues que su vida corre peligro porque aquí estamos hablando de una mafia de una mafia y si este hombre que según Fuentes se pasaba por Moncloa como Pedro por su casa por el ministerio como Pedro por su casa que era el que intervino en el rescate de Adri Europa cuando llamaba a Ábalos y decía ¿cómo va ese rescate? ya, ya va todo ya va todo era el que estaba en San Petersburgo a la noche de San Petersburgo con Begoña Gómez y Hidalgo amigos es que Aldama es la clave o el triángulo que marca todas las direcciones de la corrupción socialista por fin si esto sucede el jueves amigos podremos hablar del fin de este gobierno infame infecto corrupto un gobierno sin vergüenza y sin vergüenza también un gobierno amigos que ha hecho de España pues una situación un país cada día más pobre pero ojo que mientras Sánchez está de luna de miel con su mujer en Brasil atención que el juez peinado sigue trabajando y ha pedido las cuentas bancarias de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez ha pedido las cuentas bancarias de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez algo que llevamos hablando mucho tiempo esas cuentas amigos tienen que estar echando humo cuentas bancarias no solo las cuentas aquí en España sin el resto del mundo atención que esto del máster y lo de software puede ser la punta de ICB porque todo indica o presuntamente indica que puede haber cantidades de dinero que no estén justificadas y que no estén correlacionadas con los ingresos si esto es así amigos estamos hablando de algo que nos haría temblar a cualquier gobierno y que directamente puede llevar a Sánchez fuera de Moncloa y a Begoña a prisión vamos a escuchar el siguiente vídeo el juez Juan Carlos Peinado ha ordenado a la policía judicial consultar la numeración de las cuentas corrientes en las que figure como titular la investigada Begoña Gómez esposa del presidente del gobierno a la que investiga por presunto tráfico de influencias corrupción en los negocios apropiación indebida e intrusismo también ha reclamado al registro civil único de Madrid el certificado literal de matrimonio de la investigada una providencia el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha acordado a su vez fijar fecha para la declaración como investigador del director del IE Business School y exconsejero de la Comunidad de Madrid con Esperanza Virre Juan José Güemes y ha citado para el próximo 18 de diciembre a las 11 horas mismo día en el que tiene previsto acudir la propia Begoña Gómez Güemes compareció ayer en calidad de testigo ante el juez y salió como investigador tras reconocer que había dado la orden de contratar a Begoña Gómez para dirigir el Africa Center pues amigos ahí lo tenemos están mirando ya las cuentas al lama puede hablar el rey directamente le ha dado un varapalos sin precedentes en Europa van a por él Teresa Rivera lógicamente no tiene que ser comisaria política y en definitiva amigos Teresa Rivera no tiene que ser comisaria europea por una sencilla razón ayer lo hablamos y lo dijo el diputado del Partido Popular en el Congreso el señor Juan Diego Requena abiertamente todo indica todo indica que el desastre de la dana según el diputado y todo presuntamente fue directamente intencionado que no fue una negligencia es lo que dijo ayer el diputado por cómo actuaron amigos desde la confederación del Júcar hasta el punto que sabiendo los datos no fueron capaces de calibrar cómo iba a llegar al agua vamos a ver imágenes amigos que van a ver cómo se provoca una auténtica ola al estilo tsunami porque ustedes habrán visto imágenes en Paiporta y en otros lados que cuando llega la ola no estaba lloviendo la ola se provoca por la gestión nefasta de la confederación del Júcar vamos a ver la ola la ola la ola la ola Pues ahí lo tenemos, amigos. Seguiremos investigando todo esto. Porque también la señora Pilar Esquinas habla abiertamente de una gestión casi criminal. Y ojo, que al parecer, según las declaraciones de estos dos señores, y siempre, presuntamente, esto pudo tener algún tipo de intención. Para tapar, pues qué, por lo que diga la dama, para tapar lo que pase con Begoña, lo que pase con Sánchez, lo que pase con Colo, lo que pase con Torres, lo que pase con Armengol, lo que pase con Marlaska, para tapar toda la corrupción. Y ojo, que esta gente es capaz, porque ya lo hizo en su momento con el 11M. Y hoy, amigos, tenemos un programa que no se lo pueden perder. Sobre todo, amigos, después de lo que ha hecho Biden. El loco Biden. Darle armas, armas, misiles de largo alcance a Ucrania para que ataque a Rusia. Atención, que el loco Biden, la momia Biden, se quiere ir provocando una tercera guerra mundial. Después de ganar Donald Trump, parecía que ya estaba la guerra resuelta. Y el loco Biden está utilizando armas, misiles de largo alcance para atacar a Rusia. Y Rusia ya ha amenazado con una respuesta incluso hasta nuclear. Pero, como siempre les digo, todo esto lo veremos aquí, en el Mundo del Rojo, en un programa que no se lo pueden perder. Porque si me quieren acompañar para luchar contra el eje del mal, con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará el doctor Jara. Junto al doctor Jara también tendremos a nuestro querido Fran Simón. Junto al abogado de Azpivir, que hoy nos va a contar muchísimas cosas, el señor Javier Pérez Rolán, Luis Lozada. También tendremos a otro abogado, Aitor Gisazola. Y desde Cataluña, nuestro querido Sergi Fidalgo. Un programa que, lo vamos a repetir, va a ser espectacular. Y además, ¿dónde nos pueden ver? Siempre lo repito. Esto es una televisión que nos pueden ver en la TTT. No somos una teledabia, se lo recordamos. Nos pueden ver en Madrid, nos pueden ver en Galicia, en Guadalajara, en la TTT de Aragón, de Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones móviles, en televisiones inteligentes, en tablets. Si no tiene un televisión inteligente, cómprese un 5T V-Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordad que los Estados Unidos de América nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Y ya saben que nos pueden ver en todas las cableras en Hispanoamérica, por medio de TV Libertad, la televisión hermana. En redes sociales, en YouTube. En YouTube nos pueden seguir, amigos. Y desde aquí, como siempre, un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos los guerreros. Y pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp, que está en pantalla, al 669-728-673. Y vamos a empezar, vamos a empezar, amigos, porque, lógicamente, hoy ha salido el documento que culpa directamente a Sánchez. No solo ya del desastre previo a la dana, sino de la gestión posterior de la misma. Estamos hablando de un real decreto que él firmó abiertamente. Y en ese real decreto, fíjense lo que decía Pedro Sánchez. Había asumido por decreto el mando de las catástrofes climáticas y se obligó a prevenirlas y atenderlas. Estaba obligado por ley a coordinar las comunidades y a aplicar una respuesta similar a la de un conflicto bélico. Estamos hablando de una emergencia nacional que afectaba a cinco comunidades autónomas. Que ha habido muertos no solo en una comunidad, sino otras comunidades. No solo en Valencia. Nos estamos olvidando de los muertos de Castilla-La Mancha. Porque les interesa a la bruneta emediática. Le están echando la culpa al tonto útil de Mazón. Que yo aquí no voy a defender. Porque no tiene ni más mínimo defensa. Pero tampoco le voy a echar la culpa o las responsabilidades que le corresponde al presidente del gobierno. Y no voy a utilizar a Mazón para blanquear a este infame presidente del gobierno y a su gobierno y a su vicepresidenta y a su ministra de la guerra, de defensa y al papanatas de Marlaska. Si fue Sánchez, amigos, el que hizo el decreto que decía que ante una emergencia climática o meteorológica a él le correspondían las competencias de prevenirlas y de, lógicamente, luego gestionarlas o aplicar una respuesta similar como si fuera un conflicto bélico, señoría, no tengo más que hablar. ¿Quién es el responsable número uno de lo que ha pasado? Pedro Sánchez Castejón. No lo digo yo. Lo dice el real decreto que él mismo firmó. Ya está bien que si Mazón estaba con la señorita esta tomando el tiramisú o tomando un chupito de pacharán. Ya está bien. El responsable ante una emergencia climática, ante una emergencia meteorológica de estas características que fue esta dana es Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y que no cuenten más historias. Y es más, no solo es el responsable de la gestión previa y después, sino que, además, suministra la Teresita Rivera. Esa que presumía de no limpiar, de no limpiar los cauces de los ríos, de no drenar los ríos, de no construir obras para evitar las riadas. Ayer, y hoy lo vamos a ver, se demostró cómo abrió las presas, abrió las presas, soltando más de 7.000 millones de litros. Señores y señoras, que llevó a inundar todavía más los pueblos valencianos. Aún sabiendo que con su sistema, con el sistema de la confección de Júcar, tenían que ir regulando la entrada y salida del agua de las presas, en función de las lluvias y previamente a que se llenaran. Porque cuando ya los sueltan, provocan el tsunami que han visto ustedes antes. Por eso había tanta gente, si es que no mueren por las lluvias. Esos pueblos no son arrollados por las lluvias, que llueve y se inunda como el estilo el diluvio universal. No, la gente muere y destroza los pueblos por la ola que provocan esta gente. Y ya no es que Mazón no pidió el Estado 3. Señores, no. Ante una emergencia climática o meteorológica, Sánchez tenía el poder, la responsabilidad, no solo de prevenirla, sino además de gestionarla. ¿Y dónde estaba Sánchez? ¿Dónde estaba Sánchez? En la India. ¿Y qué hacía la India aparte del payaso? En una comida privada. Y mucha gente habla, y muchas fuentes hablan, de que incluso en esa comida privada fuera de agenda se pudo haber reunido con Nelson Rodríguez. Si es que son, amigos, una panda. Una panda de desarrapaos que han tomado el gobierno y están destruyendo el país. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Pues vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a continuar, amigos, en el programa de hoy, porque tenemos muchísimas cosas que hablar. Ya le hemos adelantado un poquito lo del caso Víctor Aldama, que puede ser brutal, puede ser la garganta profunda que hunda este gobierno de una vez por todas. Un gobierno que no tiene futuro, que está el día a día, que no le importa a los españoles nada. Si tienen que vender, el Santiago Bernabéu lo venden. Y por eso la declaración de Aldama puede ser ya la gota definitiva que aplaste a estos señores. Miren lo que dice la noticia. Aldama pide declarar ante el juez del caso Coldo y amaga con tirar de la manta. Ahí lo tenemos. Buenas noches, buenas noches, don Luis. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jesús Ángel. Encantado. ¿Tirará de la manta? Yo creo que sí. La verdad es que es un poco raro porque, si recuerdas, Aldama está encarcelado por el asunto de hidrocarburos, que no tiene nada que ver con el caso Coldo. Pero ha pedido testificar ahí, el juez se lo ha aceptado, yo creo que esa es la gran noticia. Yo tengo la sensación de que Aldama, que es el único encarcelado de toda esta trama, Begoña, Coldo, Tito Berni, el propio Sánchez, el hermano, el único que está en la cárcel es él, Hidalgo, está huido de la justicia. Y entonces él ha dicho, oye, yo no me voy a comer el marrón solo, sigo en la cárcel y voy a cantar. ¿Hay quien piensa, sin embargo, que podría tratar de inculpar a Ábalos y exculpar a Pedro Sánchez? Yo creo que no. Que la declaración del juez va a ser extraordinariamente significativa, que va a tirar de la manta de verdad, va a responder a todas las preguntas del juez, que creo que se las va a preparar bien, de la Fiscalía y de su defensa, no de la acusación, pero sí de esas tres instituciones, y yo creo que va a ser enormemente relevante. Yo creo que lo que hay es ahora mismo una tensión en todo el mundo, porque creo que eso puede ser claramente definitivo. Así que yo creo que el jueves va a haber noticia muy relevante y me parece que a partir de esas declaraciones de Aldama, muchos de los temas que ahora mismo están en el Supremo van a pesar en la contingencia de Pedro Sánchez, que parece muy tranquilo, pero tiene un horizonte penal muy difícil. Quiero leerte la siguiente noticia que dice, Víctor de Aldama, el vértice que une todos los escándalos que acorralan a la Moncloa. Y vamos a ver la foto, porque la foto es llamativa. Ahí lo tenemos. Es una foto que ha publicado nuestros queridos compañeros de Voz Populi y lógicamente une a Begoña Gómez con Hidalgo, con Desi Rodríguez y con Ábalos. Faltaría Pedro Sánchez, ¿no?, en esa foto. Claro, claro, exacto. Pero bueno, yo creo que después de que los informes de la UCO apuntan a Pedro Sánchez como el uno de todo ese entramado, de ese enjambre, pues me parece que está claro. Es verdad que Aldama es el nexo de unión entre todos ellos, entre Delsi, Ábalos, etcétera. Pero yo creo que hay un... Es evidente que no iba solo. Y es evidente, según los informes de la UCO y según el sentido común, que todo eso lo hacía con el beneplácito y el visto bueno del uno, que es Pedro Sánchez. Por eso yo creo que esas declaraciones van a ser muy relevantes. Y no creo, como apuntan algunos, que va a poner el tope en Ábalos y que le va a inculpar de todas las responsabilidades. Yo creo que me parece que es bastante claro que hay una responsabilidad última, que es la del uno, la de Pedro Sánchez. Y por lo tanto, yo creo que cuando eso se plantee negro sobre blanco en sede judicial, habrá una testifical que se podrá incorporar a los procesos que están en marcha en el Tribunal Supremo que afectan al propio presidente del Gobierno. Yo creo que está sentado sobre un barril de pólvora y me parece que va a ser muy difícil que aguante. Y a todo esto, hay que recordar que el Partido Socialista va a celebrar un consejo dentro de muy pocos días y con unas contingencias que afectan al presidente del Gobierno, secretario general y presunto candidato a las próximas generales absolutamente espectaculares. Y yo me pregunto, ¿y es que nadie va a saltar dentro del Partido Socialista? ¿Es que no va a haber una voz díscola? ¿Es que no va a haber un digno dentro del Partido Socialista con toda la que está cayendo? Porque la que está cayendo es extraordinariamente grave, ¿no? Tenemos el cupo catalán, la vergüenza que se vivió ayer en la Comisión de Hacienda de rogando a Esquerra Republicana y a Ebitdu para que se aprobara el impuestazo y que es la puerta para los presupuestos. Los casos de corrupción que ya no se sabe dónde esconderlos porque cada día es una sorpresa. En fin, que yo creo que los problemas que tiene este Gobierno son absolutamente insalvables. Y si el Partido Socialista está dispuesto a suicidarse porque me parece que seguir con este caballo es un suicidio por mucho que haya un manual de resistencia esto ya no se resiste absolutamente nada más pues me parece que el Partido Socialista si es así estará destinado a lo que ha ocurrido en el Partido Socialista de Francia que es prácticamente a desaparecer, ¿no? Así que yo la verdad es que tengo muchas expectativas en lo que pueda ocurrir este jueves y en las declaraciones de Aldama que yo creo que va a despertar va a despertar muchas cosas. Yo espero que no haya movimientos previos a esa declaración porque sí que me consta que hay muchísima tensión de lo que pueda decir ese de judicial. Don Luis, la Unión Federal de la Policía ya has hablado con el Partido Socialista y el Partido Popular para que declaren a la policía profesión de alto riesgo. Sí, es una demanda de la policía desde hace muchísimo tiempo porque sorprende por ejemplo que la chancha y los mosos de escuadra sean declarados como profesión de riesgo y ellos no. Eso es una injusticia no solo la salarial sino esta que también es muy grave y eso tiene enorme trascendencia desde el punto de vista jurídico por eso yo creo que es muy buena noticia que ya haya un compromiso firme de Partido Popular y Partido Socialista para que eso sea así y por lo tanto pues eso se aplicará primero en la Policía Nacional y después también en la Guardia Civil y en la vigilancia aduanera así que yo creo que es muy buena noticia para la Unión Federal de Policía que es la que lo ha cocinado para la Policía Nacional en general y para la sociedad en su conjunto porque que la Policía Nacional que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado estén correctamente protegidos tanto económica como jurídicamente me parece que es un bien para toda la sociedad en su conjunto. Pues don Luis Dosada como siempre un placer tenerle aquí y recorrer a todo el mundo que no se pierdan los domingos a las 22 horas con España a vueltas presentado y dirigido por nuestro querido compañero. Eso es. Información con criterio. Información con criterio y alguna exclusiva que les espera para este domingo. Eso es. Un fuerte abrazo don Luis. Un abrazo. Y amigo vamos a seguir vamos a presentar a nuestro siguiente invitado con nosotros está don Javier Pérez Roldán buenas noches don Javier. Muy buenas noches. Pero buenas. Muy buenas. Muy buenas. Ha habido muy buenas noticias. Muy buenas noches. Se juntan todos los procedimientos judiciales pero entre el juez peinado y la declaración de Aldama pues la misma noticia estas noticias el mismo día pues llenan de satisfacción. Efectivamente amigos bueno nuestros queridos amigos Luis María Pardo que desde aquí saludamos a Héctor que luego estará con nosotros y sobre todo pues nuestro nuestro querido amigo también Javier Pérez Roldán que están haciendo un esfuerzo titánico para poner de rodillas a este gobierno corrupto. Esa es la verdad. Mire lo que dice la siguiente noticia dice el apagón mediático de Ábalos se produjo después de que Aldama le amenazara por escrito con tumbar al gobierno. Atención a esta noticia que es brutal o sea Ábalos que se pasa de la lengua Aldama le manda un mensajito y dice que va a tirar de la manta y que va a tumbar al gobierno y a partir de ahí Ábalos se calla y luego viene la segunda parte el abogado de Aldama que es un experto en llegar a acuerdos judiciales y colaborar con la justicia un penalista de máximo nivel pues le dice al juez que quiere declarar y el juez inmediatamente le dice el jueves venga usted y Aldama dice no solo voy a responder a todas las preguntas sino que voy a tumbar a este gobierno son cosas palabras brutales que podemos ver por fin caer a este gobierno sátrapa mentiroso y sobre todo un gobierno que está destrozando España y está dividiendo a los españoles. Vamos a ver es que el cinismo de Ábalos era tremendo porque es que Ábalos iba por ahí por televisión es a todos mentira que en efecto todo es mentira a hablar de la corrupción de Coldo cuando él es parte o presuntamente por eso al final ha sido declarado investigado es decir lo antiguamente imputado pues iba a hablar en los programas de televisión sobre lo malo que era Aldama lo malo que era Coldo que Aldama andaba todo el día por ahí por el ministerio y en efecto le tocó las narices a Aldama y dijo voy a tirar de la manta y entonces él se retira pero cuidado que también no olvidemos que Ábalos presentó un escrito en la Audiencia Nacional solicitando o requiriendo que el juez le citara porque quería declarar también voluntariamente cuando todavía no estaba ni siendo investigado es decir que iba a ir como testigo que encima tiene la obligación legal de decir verdad por eso bueno Aldama va a tirar de la manta pero es que igual también tira de la manta a Ábalos porque Ábalos tendrá que ser citado dentro de breve tiempo por el Tribunal Supremo que se ha quedado que una cosa lleve a la otra perdón que los dos tiren de la manta y que caiga del Castillo Sánchez exacto 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 porque es que al final es evidente que bueno un caso de corrupción puede haber y no enterarse el presidente del gobierno pero todo su entorno incluido los amigos personales de su esposa bien con la que tiene una unión tan tan que se la lleva en fin a los actos oficiales por ahí a Brasil que tienen una buena relación matrimonial bueno no se enteraba de nada pero es que es más es que ya los informes de la UCO cuando se habla de la intervención de Ábalos para el rescate de Europa y de Globalia bueno es que ya se habla de una reunión de Ábalos con Calviño y con Sánchez y es evidente que ese rescate se firma en un consejo de ministros y es evidente que si bien otras empresas fueron rescatadas esta lo fue en tiempo récord y al dama le comenta a Hidalgo oye que sí que lo hemos conseguido cuando todavía ni habían formalizado la solicitud de rescate bien porque se había reunido Ábalos con Sánchez todo eso tiene que salir y al dama todo lo conoce porque al dama en efecto al dama es el correvidile de todos los procedimientos esto cuando yo era pequeño estudiábamos en el colegio aquello de los conjuntos cuando había interseccionado en conjunto bien pues él es el que está en medio en la intersección de todos los círculos de corrupción él está ahí estamos hablando de un rescate que al final entre ayudas y historias casi le dan mil millones a Europa de una trama de hidrocarburos que puede ser también clave de blanqueos de dinero que por cierto luego hablaremos porque el juez Pinado ha pedido ya las cuentas de Begoña y Pedro Sánchez y el certificado está casado y es que estamos hablando que también es una persona muy importante en todo el chiringuito de Begoña Gómez claro vamos a ver que Begoña Gómez sus primeros pasos bueno sus primeros pasos ya había dado unos cuantos antes pero de los primeritos es precisamente San Petersburgo la Organización Mundial del Turismo Aldama Hidalgo ella como representante del Africa Center y ahí es donde está Aldama y ahí ella conoce Aldama y Aldama es al final quien la va introduciendo en determinados círculos luego anda por medio barra vez es que claro si nos ponemos a citar no podemos y luego hay una cosa muy importante Aldama y Delsi Rodríguez Delsi Rodríguez Ábalos Marlaska y Sánchez es que cuando llega el famoso avión la cohesión que todo el mundo está esperando Caracas-Madrid del gobierno Sánchez con una narcodictadura que le podría estar engullendo o metiendo directamente en una relación abierta con el crimen transnacional que esto es muy grave claro pero vamos a ver Aldama cuando llega el famoso avión ahí está casualmente se lo encuentra en el aparcamiento en fin está allí está en Barajas pero ¿qué es lo que ocurre? que aunque nos mintió el gobierno ahora sabemos que el gobierno sabía desde días antes que Delsi iba a venir es más en la ventana indiscreta de esta misma cadena el domingo bueno pues un experto en aviación dice oiga que es que esos viajes se tienen que preparar con días de antelación esto no es que pase un avión por aquí y decide aterrizar o sea el gobierno lo tenía que saber y tenía que saber quién ocupaba ese quién estaba dentro del avión pero el caso es que Aldama es quien ordena bueno quien ordena o quien encarga Delsi la compra de los famosos lingotes que habrá que ver dónde acaban esos lingotes pero en fin todo el mundo entiende que aquí hay mucho dinero negro y habrá alguna manera de pagar ese dinero negro eso habrá que ver y todo eso lo sabe Aldama hay cosas cuando la policía investiga los juzgados investigan investigan un delito hay muchas cosas que nunca se acaban de resolver porque faltan piezas han perdido piezas no se encuentra todo pero cuando el protagonista lo cuenta pues como lo cuente todo va a aparecer una novela nos vamos a enterar de dónde iban esos 33 vuelos del Falcon constantemente a la República Dominicana y esos viajes de Begoña Gómez porque claro todo eso si la UCO sabe que Aldama era el que organizaba toda esa trama para blanquear dinero en República Dominicana puede que se sepa que detrás de esa trama pues también presuntamente estaba Begoña Gómez o el número uno es que todo el mundo todos los medios de comunicación todo el mundo habla bueno Aldama va a declarar el jueves bueno 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 el jueves a lo mejor el viernes el lunes el martes porque tiene tanto que contar que igual no da tiempo el jueves esto estamos acostumbrados en las actuaciones de la Audiencia Nacional que yo siempre lo digo que los informes de la UCO es como una novela por entregas porque van haciendo entregas y en cada una de ellas pues siempre hay una parte muy interesante pues Aldama un poco lo mismo a lo mejor lo tiene que repartir en varias entregas porque tiene que ser agotador de todos estos años de ya no sé cuántos son seis años de presidencia de Pedro Sánchez bien o los que fueran en todos estos años las redes de corrupción han estado desde el principio mismo es que además no estamos en el típico caso de un gobernante o de un partido que se corrompe cuando lleva un tiempo en el poder no es que estos ya según entraron entraron ya por la vía de la corrupción y Aldama ha estado desde el primer momento o sea lo sabe todo todo pues mientras tanto amigos mientras Aldama va a cantar todo lo que sabe pues Sánchez en Brasil de luna de miel con su mujer pero ojo es que esta gente no tiene vergüenza miren lo que dice la noticia Sánchez sienta a la imputada Begoña Gómez en el pleno de G20 para justificar su plantón al juez vean la siguiente foto a ver si nos ponen en pantalla la foto ahí la tenemos que hace una señora investigada por la justicia y que va a ser procesada en medio de una reunión del G20 está arrastrando la imagen de España por los suelos amigos directamente por los suelos no tiene vergüenza de hecho nadie le hacía ni caso a Sánchez porque es un apestado internacional pero mientras Sánchez bueno va mostrando su su mujer a la que está cuatro veces imputada por diferentes delitos atención que el juez Pinado le ha dicho si si tú vete a Brasil que yo sigo investigando y te voy a pedir cosas dice Begoña Gómez metió a barravés en la cátedra antes de firmar sus cartas de recomendación ahí tenemos la noticia esto cómo puede influir en los famosos contratos que ya es hora de que el juez los recupere y hay que recupere esto porque la fiscalía europea no está haciendo absolutamente nada porque aquí es un claro tráfico de influencias en toda regla vamos en toda regla vamos a ver primero cuando el juez Pinado pide la partida de matrimonio para qué es le sonará a los espectadores el tema pero luego vamos con la partida de matrimonio y el tema de barravés es que es evidente porque ya las actas de la complutense se cita cuando se funda la cátedra ya se cita que bueno pues todavía se están trabajando los borradores de la adenda a esa cátedra y ya se cita barravés que es parte de esa adenda y que va a ser uno de los que va a estar detrás de la cátedra que después barravés va y dice no yo simplemente di clase no supe nada no barravés está desde la constitución de la cátedra es que es más es que la cátedra empieza a conseguir ayudas sponsor bien antes siquiera de haber sido aprobada Begoña Gómez va a Real y le dice no si esto ya lo tengo aprobado y va a la Caixa no si esto ya lo tengo aprobado o sea con un descaro por la típica estafadora a todo el mundo le va involucrando no si fulanito ya está te vas a quedar tú fuera de la carrera si no entras aquí en el juego y en efecto los va convenciendo a todos y esta carta famosa de barravés es que además no tiene ningún sentido porque es que hay otro codirector de la cátedra hay un director de la cátedra y ella más bien es la codirectora porque firma ella Begoña Gómez si es una recomendación de la cátedra que es absurdo que una cátedra no recomienda nada pero bueno porque no firma el director porque firma ella para unos contratos que tiene que dar porque tenía más influencia que el director que tiene que dar una administración que está presidida por su esposo evidentemente es el semáforo para que cuando los funcionarios vengan esto hay que adjudicar o lo firma la esposa de que viene de parte de la Bego pues adelante de hecho el funcionario que gestionó esos contratos ojo que también está a punto de mira de la justicia vamos a seguir y ahora sí vamos vamos ya a lo mollar del caso Begoña Gómez dice el juez peinado pide las cuentas bancarias de Begoña Gómez y su certificado de matrimonio atención que de esto siempre en este minuto uno señor Roldán lo hemos exigido aquí porque el juez peinado no pide las cuentas de Begoña Gómez porque no las ha pedido antes porque le ha podido dar tiempo a ir sacando y limpiando presuntamente y pero no solo de ellas pide las cuentas de Pedro Sánchez que esto esto puede ser digamos ya el claro y el certificado de matrimonio ¿por qué? porque eso es lo que quería contar le sonará a los que nos ven aquello de partícipe a título lucrativo el famoso tema del PPE que fue condenado pues claro si están en gananciales y Begoña ha estado cobrando cantidades que no debería haber cobrado a mitad de Sánchez por lo menos partícipe a título lucrativo es decir se ha lucrado sin conocer que su mujer estaba delinquiendo pero se ha lucrado se ha visto un beneficio eso de primeras porque se puede ir más allá y lo que yo creo que al final podrá o deberá suceder es que Pedro Sánchez claro que lo conocía y era partícipe porque si hay un tráfico de influencias es porque hay un influyente ese influyente es Sánchez porque Begoña Gómez por sí misma no tiene influencia ninguna eso es evidente y claro en las cuentas lo que el juez ha solicitado es los números de cuenta una vez que tenga los números de cuenta pues a lo mejor da el segundo paso que es pedir los movimientos y claro aunque ese dinero se haya sacado los movimientos queda constancia de ellos y claro vamos a ver las cuentas porque aquí esto bueno pues se hace por una oficina centralizada en los juzgados saldrán las cuentas que Hacienda conoce que pueden estar en España o en el extranjero luego a saber si salen otras cuentas que Hacienda no conoce pero por de pronto las que Hacienda conoce pues cuando una persona tiene una cuenta en el extranjero bien con independencia de la tributación o no tiene que comunicar aquí pues los saldos que hay en esa cuenta pues para que se incluyan en la declaración de la renta entonces va a salir ahí información muy sustanciosa y claro que esto salga hoy que salga hoy que se cita el Dama el jueves para declarar pues sinceramente lo único que no ha habido hoy novedades es del hermano de Sánchez es el único que quedaba ya para cerrar el círculo y del fiscal que también es que hay tantos imputados y tantos investigados pues amigo vamos a continuar porque es que claro Begoña Gómez yo creo que está ya vista para sentenciar seguramente que sea procesada pero mira lo que dice la noticia Begoña logró dinero para la cátedra con el aval de la Complutense días después de reunirse con el rector o sea necesitaba el aval del rector e inmediatamente ya le dieron el dinerito o sea que seguramente que ya lo tenía previamente hablado para montar el chiringuito claro vamos a ver es que esto es muy sencillo se reúne con el rector antes del verano la cátedra luego se aprueba meses después pero claro el rector por lo que se ve le ha debido decir tú tranquila que esto ya está hecho y entonces como ella ya sabía que estaba hecha la cátedra que como el rector le iba a apoyar se le iba a dar la cátedra sí o sí pues en efecto empezó a acudir a Real a la Caixa dando por sentado que la cátedra ya existía para que soltaran el dinero cuanto antes aquí había prisa en que soltaran el dinero y después utilizando además medios de la propia Moncloa que eso luego lo encontraremos pero ha sido la práctica habitual de ella la práctica habitual y otra cosa que habrá que ver es cuántos alumnos ha habido porque eso es un misterio hasta ahora la computense no ha respondido cuántos alumnos hubo en ese máster porque de verdad alguien se apuntaba a esos máster y a esas cátedras que iba esta señora es decir esta señora que no es licenciada y exigía para participar en lo que ella organizaba el título de licenciado en algo cuando ella no es licenciada en nada o sea ¿qué va a enseñar? hay un dicho de Confucio que dice que un maestro no puede enseñar más de lo que el alumno quiera aprender pero esto no lo dice a Confucio pero lo digo yo es que un maestro tampoco puede enseñar sabe más de lo que sabe es que es evidente pues este amigos la verdad que este es el país de Pedro Sánchez la vego con un título de parulitos dando clases clases de catedrática a personas con el doble de formación que ella vamos a continuar atención esta noticia Begoña Gómez usó presidencia del gobierno para eventos de su cátedra señor Aitor Guisas hola buenas noches ¿cómo está usted? hola buenas noches muy bien muy bien muchas gracias estará usted muy contento hoy con esa noticia de que bueno Aldama va a declarar y sobre todo con que el juez le haya pedido pues las cuentas bancarias a Begoña y a su marido pero es que además lo que se ha demostrado esta semana por medio de los medios de comunicación es que Begoña Gómez utilizaba recursos de presidencia de gobierno de hecho utilizaba una un alto cargo para bueno pues para llamar a una empresa llamar a otra para recaudar el dinero bien yo creo que en mi opinión que eso ha sido un error basado en la creencia en la absoluta impunidad por parte de Pedro Sánchez porque o sea ver y se han visto en los medios de comunicación que los han publicado casi todos ver como una persona esta señora Cristina que es secretaria de la presidencia del gobierno con una dirección de email del gobierno de España gov.es y poniendo la firma y el sello de secretaria de presidencia del gobierno pues bueno esta mujer hace labores para Begoña Gómez y pide dinero de financiación para su cátedra extraordinaria o sea yo pienso que eso ha sido un error de confianza porque es que no se le ocurre a nadie le vincula directamente a Pedro Sánchez está firmado por presidencia del gobierno esa esa petición de dinero de financiación para Begoña Gómez ¿de qué delito estaríamos hablando en este caso? porque claro esa señor esa tal Cristina que trabajaba para presidencia del gobierno no hubiera trabajado si no le hubiera dado visto bueno su marido Pedro Sánchez a ver obviamente creo que se podría incurrir en un delito de malversación de caudales públicos pero ya hemos visto que el Tribunal Supremo no está por la labor de admitir a trámite nosotros interpusimos una querella en su día por utilizar medios públicos para publicitar el libro de Pedro Sánchez de tierra firme y el Tribunal Supremo no me lo admitió a trámite recurrí incluso y por dos veces me dijo que no que esa utilización ellos no entendían que fuera malversación de caudales públicos por lo que entiendo que el hecho de utilizar recursos públicos como puede ser la Moncloa o esta señora pues no supone según lo que está ahora mismo sosteniendo el Tribunal Supremo una malversación de caudales públicos o que para mí es del libro ahora bien lo que creo que queda clarísimamente demostrado en mi opinión es el tráfico de influencias porque claro ahí ya estamos viendo que está influyendo Pedro Sánchez en que consiga dinero Begoña Gómez estamos viendo que presidencia del gobierno sello presidencia del gobierno secretaria de presidente del gobierno pide dinero para Begoña Gómez para su cátedra extraordinaria y eso es exactamente el tráfico de influencias es que el que intervenga la persona con poder en este caso Pedro Sánchez por sí o a través de persona interpuesta en este caso para conseguir en este caso dinero para Begoña Gómez entonces yo sí creo que lo que es obvio es que el tráfico de influencias ya está totalmente en mi opinión totalmente acreditado con eso que yo entiendo que es un craso error de haber firmado por presidencia del gobierno esas solicitudes pues señor Isasola como siempre un placer tenerle aquí en el mundo al rojo y reciba un fuerte abrazo y felicidades por su trabajo muchas gracias lo mismo os digo un abrazo un abrazo muy rápido porque nos vamos a la publicidad pues yo coincido con Aitor aunque voy más allá en malversación yo sí la veo porque es verdad que la querella de Aitor entre el Supremo y la nuestra también de actuir han sido archivadas por los mismos motivos pero es que hay una diferencia que es que el propio gobierno siempre ha reconocido que Begoña Gómez es particular por eso no ha informado de su agenda entonces ahí si hay malversación porque el Supremo lo que dice bueno es que el presidente cuando actúa presentando un libro bueno pues no deja de ser el presidente necesita las medidas de seguridad pero esta señora no así que puede haber también y el tráfico de influencias vamos queda remachado porque es que recibes una carta de presidencia del gobierno ¿qué más quieres? Blanco y en botella a ver Bolaños Blanco y en botella como tú dices es que y luego dicen que son bulos que son fango pero si es que amigos cuando metemos a cuatreros a gobernarnos ¿qué esperan ustedes? ¿qué pase? pues estas cosas estas cosas si es que hemos metido al lumpen del lumpen del lumpen de la sociedad a dirigir el destino del país este es el nivel de políticos que tenemos pero mientras tanto vamos a darles a todos ustedes un mensaje ¿quieren adelgazar 2 kilos en 48 horas? ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo y en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos no se vayan porque vamos a adelantarle lo que ya saben todos ustedes hemos adelantado un poquito en la editorial Sánchez hay un documento que culpa a Sánchez de la gestión de la dana hay información que culpa a Teresa Gómez perdón Teresa Teresa Rivera perdón de la gestión de la de la dana pero es que es más el real decreto que firma Sánchez le pone en el disparadero preguntaremos a nuestros abogados si con este real decreto que firmó Sánchez también puede ser llevado a los tribunales por no ejercer sus responsabilidades todo esto después de publicidad no se vayan amigos porque si no nadie nadie se lo va a contar te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol y la vida saludable y la vida saludable de la vida saludable